y le gusta para yo te enseño así es y lo le gusta pero no sabe cómo estoy temblando no hombre si es lo que acaba de agarrar pero drake es más gordito pero es que el drake es moreno como el negro también pero lo que veo de él que la barba se la deja normal como la de él hay otro árabes que se la pintamos se la dejan bien tupida hay otros que ya son así va pero yo he visto otros que si se la ponen bien bien negrita estoy temblando estoy temblando ah pues por eso estoy temblando porque si siento un gran frío y se vale o no vale la pena y ya se está llenando a decir no lamentablemente no dijiste que ibas a comer más dije pero estamos mal yo te dije que no me era tanta pan yo te dije que no me era tanta pan ¿qué pedís? más de todo, carne no, de todo no, de todo ve por que yo no pedí porque no yo una cosa y ya ya había empezado pero usted me lo volteó bueno y todo me he quedado no yo no quiero trocar algo ¿por qué si ella no? ellos trocaron no ¿de verdad? una sal estoy lista para las carnes al sal de helado ah si vos no has comenzado con la carne bien que había empezado pero jamás me lo volteó Cuando acaban de venir. Tenía razón, lo primero y después. Es que si no, las carnes se enfrían mucho. Sí, se sienten diferentes. Usted le va como hallando el toque de cada carne ahorita, porque lleva una, después otra, no lo acompaña con nada. Está bueno. Me faltaba el chile, de verdad. Ay, yo se mide lo que están perdiendo. Ay, sí, pero... Toque y rolle. Ya no vas a comer. A tu le dice que no, a tu le dice que no. Hay varias cosas. Es que antes de cuando, cuando tenía el plato lleno de todas las otras cosas, comí bastante carne. Pero aprovechaba porque después... No, ahorita falta. Y estamos hasta las comienzas. Chazán solo le va a la carne, pero la lechuga nunca la baja. ¿Qué? Chazán. Le baja la carne, pero no, a las chumas. De flante la rama. De flante, para que vean que... Para que dijeran que era tan blanco. Ajá. Oígalas con conversaciones. Buenas noches. Les gustaría probar algún arroz, risotto, carretero o virubiru. El risotto es corazón de alcachofa, champiñones, vino blanco y queso parmesano. Tengo el carretero que es con carne de res, tomate, un jugo de salo de pollo y los arroces. Y el virubiru que es el huevo revuelto con papas rayadas y todo. Más peligroso. ¿Les gustaría probar algo? No. De nombre más raro. Ah, sí. Gracias. No se antoja hacer eso así. Miren qué rico. Mira aquí en la cámara. Miren qué divino. Es una carne divina porque... Honestamente no. Ah... Yo creo que es raro. Ay, estoy bien. Vos sos urla, ¿cómo agarras los cubiertos? No, porque a veces me creo. Ay, cómo están riendo. Es más bien, gracias. Cómo se están riendo estos bichos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿Por qué? Porque por... Gran... ¿Cómo se dice? De oro o qué? Enredada que tenías ahí. Dice que no soy gorda. Dice que no soy gorda. Dice que yo en YouTube cuando me pongo acá a rato. Cuando llamo en vivo. Dice que yo acá a rato. Dice que no soy gorda. Dice que no soy gorda. ¿Qué pasa? De verdad que son delgadas. Están delgadas. Esto es muy gracioso. Y bueno. Es chica. Sí, sí sí, ok. Es buena. Me dicen de que es tan gorda. Always. Sí, sí, obviamente. Vaya ves. No digas que está gorda. Que está delgada para ellos. No dirás que estás gorda no quiere, por favor, déjame que la gente te lo diga. Sí, por favor. ¿Cómo te gusta la cabeza? Ay, mira cómo te gusta. Entre cruda y bien cocida. A mí me gusta. Sí. Ajá. Gracias. Es todo es sangre, no es que esté cruda. La cara que me hace la jocer. Miren, miren, miren. Ay, Dios mío. 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 Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y de ahí, eso de los negocios, yo no sabía lo que dijo Kama, que tenía negocios, que tenía su propia empresa. No sabía. ¿Qué es? Es la grande, pequeña Kama. ¿Qué es? Está peleando, está peleando. No sé. Nadie cree que pone mi picha en verde. Está peleando. Y allá con la cocina está la barba, allá con la cocina está la barba, miren. Está peleando. No, no. No entendí. ¿Están peleando? No entendí. No entendí yo tampoco. Ni yo, pero no entendí. Ni yo, pero no entendí. Ni yo, pero no entendí. No entendí, pero ya no comer, que lo ayudo. La cuestión que el gordito que siempre come no quiere comer ya. No. Me extraña. No entendí otra palabra, sí. Sí look, lo que me está... Maybe. Lo que yo te estaba explicando es que, vi la carne de gassana así como está. Sí, bien cocida. Bien cocida. Entonces yo, traté de decir nada despacio es porque dice que hablo muy rápido. Entonces yo le dije sí. ¿Por qué haces la carne de pesos, por qué cuando están arranatando la carne así, no así, les añaden la carne de colorado? Y me dijo que no le gustaba, supuestamente a mí. Bueno cada quien. Es que muchas personas pensamos que eso es sangre. Es muy bueno. Con permiso. Vamos a ofrecer a un costillo de riz. Pando al fuego. Tierra de red. Tierra de red. Tierra de red. Como habla. De los brasileños. Maravilla. Por favor. Por favor. No falta ir a Brasil a nosotros. Eso le iba a decir cuando. Que es? Que es? Pura chilaquitas. Que rico. Eso le iba a decir cuando fue el. De verdad que Brasil nos falta ir a nosotros. Como se llama. Carnaval va? Carnaval. Ah pero eso va a poner llenísimo. Si pero debe ser chulada. Bueno este año lo hicieron como más. Bueno criticaron mucho. Si criticaron mucho a Brasil. Porque fue como adoración para el diablo. Es cierto. Ah entonces. Y creo que unos días después. Hubo una tragedia o algo así. Y dijeron que por eso. Y así. No pues que mal. Ajá. Desde que a veces estábamos diciendo que. Ah no Haití era más. Haití. Es que es un peligroso producto muy bonito. Ajá. Ajá. Ya me llené hoy. Si ya tomé. Ya está rápido. Te falta. Es que yo había empezado más antes de usted. Y todo la carne. Sí. Todos le dimos cuenta. Sí. Yo también sabía si lo comía. Ajá. ¿Por qué va a ayudar? A ver. A ver. Sí. Sí. Cuando es de carne. El ayuno. Sí. Pero es que yo cuando digamos. No como al tiempo. El estómago se me hace así. Y ya no me entra comida. Ya no. Sí. Sí. Así como. ¿Cómo se le hace? Así. Como que. Ajá. Como que. De tanto que quiero comer. Que ya cuando como ya. Así. Así. Así siento yo. Como la carne cuesta que procede. Ajá. En la panza. Y como yo tengo mucho. Yo tengo colo. Ajá. Tengo eso. Entonces. Me cuesta más todavía. Que me procese. Todavía. Y. Como el intestino se hincha. Ajá. Pero. Pero siempre le entro. Ay. Pero ahorita ya no. Yo voy a buscar una farmacia. También buscarte una pastilla. Porque vos sos bien. No hay aquí. Ay. Sí. No hay aquí. O sea. Si hay. Pero. Pero. Un cartillo. Así como este. Y te muestran. Los postres. Si. Ah. Son apartos. Pero hay unas uvas como de postre Bessy, hay unas uvas como de postre A los platanos te puedes servir de postre ¿Viejo la otra agua de chile? No, bueno Que lo pruebe Dos camaroncitos Yo estoy bien Y falta Y le falta Y le falta en el plato Más que el agua de yasaje Te encargo Fuji y Fiji De la masa Es una de las aguas que supuestamente no tiene nada De químico ni nada Le echa un agua como que 100% Imagínese que Imagínese que nosotros Allá tomando agua de la sequia Del río De donde, del chorro, donde sea Y aquí venir a tomar agua fina De 10 dólares, 7 dólares Una botella Agua de piedra Sí, eso va a costar la de piedra Agua fina Agua fina A ellos se le preguntaron si querían eso Yo quería probarlo Y le digo a ella Una pequeña está bien Y le digo Río Tienes A la mejor Tienes